y muy buenas a todos aquí el señor creciente y comentando y bueno por así decirlo este va ser el capítulo último aunque no bueno diréis que coño pasa si no está el micrass no no está porque he estado con petos jugando mapas de aventura vale entonces yo lo que hago yo cada vez que termino un mapa de una serie hago una backup para por si hay algún problema pero he tenido un problema a la hora de meter el mapa a la carpeta cuando se termina un capítulo se mete a la carpeta el mapa entonces que he hecho como he estado tanto tiempo jugando con petos a mapas de aventura pues he metido un mapa de aventura en la carpeta de la serie entonces que os digo con esto que no hay mapa no tenemos el mapa bueno no tengo el mapa porque si pido lo creo yo no tengo el mapa y pues no la serie no puede continuar pedir disculpas por esto no porque yo que sé una cosa que debería durar más y todo y bueno no se puede continuar por eso porque le hemos liado bueno le he liado metiendo lo del mapa de aventura en la carpeta de la serie y bueno esto ha sido todo vale perdonadme y todo esto también quiero decir que la serie está a punto de salir bueno a punto digo a lo mejor dos semanas vale ahora que estamos con la navidad y toda la mierda bueno la mierda no que está chulo la navidad y bueno vamos a tener una serie dentro de poquito será lo más seguro de tres personas yo petos y otro más vale y pues bueno ha sido comentar eso y bueno ahora voy a despedir el vídeo que va a ser si os ha gustado dale like para brindaros y suscribiros hasta la próxima adiós